Quienes vivimos con VIH siempre estuvimos ante alguna situación en donde nos preguntamos ¿podré tomar este medicamento junto con los retrovirales? Bueno, yo te invito a que te quedes, que te vamos a contar todo lo que tenés que saber sobre el tratamiento antirretroviral y las interacciones. El tratamiento para el VIH se compone de un conjunto de dos o tres fármacos, en algunos casos puede ser algunos más, que se combinan para poder controlar la replicación del virus. ¿Qué conseguimos con esto? Por un lado, conseguimos que se mantenga nuestro sistema de defensas, o sea, que no bajen lo que llamamos linfocitos CD4, que son parte de nuestro sistema inmunológico y es uno de los principales blancos donde afecta el virus, y de esta manera evitamos que se pueda pasar a etapas más avanzadas. Por otro lado, al controlar la replicación del virus, se logra tener la carga viral indetectable. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de virus en sangre es tan, 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 tan pequeñita que no se puede detectar. Cuando la carga viral es indetectable, esta persona no transmite el virus por vía sexual. Si estás tomando tratamiento antirretroviral, es importante que sepas que los medicamentos antirretrovirales, al igual que todos los medicamentos y muchos suplementos y muchos productos naturales tienen interacciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interacciones? Es una reacción que se va, puede producir entre un medicamento y otro medicamento, o entre un medicamento y un producto natural, entre un medicamento y un suplemento, que pueden afectar el funcionamiento de una o de las dos partes. ¿Por qué es importante que lo sepas? Porque a veces muchos medicamentos, incluidos medicamentos de venta libre, como algunos antiácidos, incluidas hierbas, como la hierba de San Juan, que se toma muchas veces en forma habitual y parece inocua, pueden tener interacciones muy importantes con los antirretrovirales. Es importante que hables con el médico y le preguntes si hay que tener algún tipo de precaución y que tu médico también te lo informe, porque algunas de estas interacciones pueden hacer que algunos de estos medicamentos actúen más de lo esperado o actúen menos de lo esperado y eso puede afectar tu salud. Las personas que vivimos con VIH, gracias al tratamiento, alcanzamos a tener una calidad de vida igual a cualquier otra persona que no lo tiene. Y así, como las personas que no tienen VIH se pueden enfermar de cualquier otra cosa, nosotros también. Es ahí en donde seguramente vamos a tener que tomar alguna medicación y es importante que entendamos que no podemos tomarla sin consultarle al médico, porque quizás esa medicación hace un choque con los retrovirales que estamos teniendo y esa interacción medicamentosa nos puede hacer mal. Entonces, no dejes de consultar a tu médico antes de tomar un medicamento. Si te quedaron algunas dudas sobre esto, podés consultarnos, podés escribirnos y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, así podemos darte más información.